Gracias por continuar con nosotros y bueno, tal y como les dijimos al salir al corte, la primera orquesta sinfónica juvenil femenina, Alaide Fopa, se prepara para su concierto inaugural que ha de llevarse a cabo el próximo 25 de noviembre en el Día de la No Violencia contra la Mujer. La orquesta sinfónica Alaide Fopa surge con el objetivo de impulsar políticas públicas en defensa de los derechos de la mujer en Guatemala. Esta pretende brindar la oportunidad a todas las mujeres guatemaltecas de recibir educación musical profesional. La orquesta es parte de un proyecto más grande que se llama Memorial para la Concordia y esta orquesta lo que quiere es poner sobre la mesa la situación de las mujeres en Guatemala, especialmente de las jóvenes. Se nos está abriendo una gran oportunidad para que la gente nos vea y nos conozca y que en el futuro no nos haga de menos, ¿verdad? La orquesta está conformada por 120 señoritas que van desde los 12 años en adelante y que con distintos instrumentos como violines, violoncelos, violas, instrumentinos, instrumentos de madera y metal interpretan distintas melodías. Las chicas son bárbaras, son muy trabajadoras, siempre mantienen un espíritu muy alegre, pero cuando trabajamos se concentra mucho, lo que noto es una gran energía juvenil y así, una gran chispa, entonces eso es muy motivador también. El futuro es educación exclusivamente en el campo musical a la mujer, con sistemas educativos muy modernos, utilizando la tecnología. Próximo año nosotros abrimos nuestra escuela exclusivamente para educación de mujeres y este año ya lo iniciamos con la educación aquí de las niñas, porque aparte de que nosotros les estamos dando los cursos puramente musicales, tenemos cuatro profesoras extranjeras dándoles talleres, tenemos a tres profesoras mexicanas y a una directora profesional de Argentina, ellas están dando los talleres. Por una Guatemala en paz, Crista Ramírez y Noem Medina. Ahora hablaremos con el cantautor guatemalteco Carlos Samayoa y su más reciente lanzamiento musical. Gracias por estar con nosotros en este espacio de espectáculo de su noticiero Guatevisión. Sabemos que Carlos Samayoa está entre los cantautores guatemaltecos favoritos y que sus seguidores les han llegado muy lejos precisamente dando seguimiento a su carrera musical. Un chico que no se detiene, que sigue ofreciendo nuevos lanzamientos musicales y que su constancia lo está llevando a un lugar privilegiado dentro de su público. Así que hoy con nosotros, Carlos Samayoa. Carlos, bienvenido. Hola, Carlos. Muchas gracias. Muy contento, Carlos. Qué gusto tenerte nuevamente. Continúas trabajando. Un nuevo lanzamiento musical. Hablemos acerca de él. Bueno, este es el quinto sencillo que nos vamos a lanzar aquí en Guatemala. Es el primer tema en inglés. También se encuentra, es parte del disco Una Historia Más. Los cuatro sencillos anteriores fueron en español y este sencillo en inglés porque, digamos, todos los músicos con que trabajo siempre me preguntan de qué hablan tus canciones. Y se las explico. Igual a mucha gente que voy a tocar le gusta mucho la música y me pareció justo en el quinto sencillo lanzar esta canción en inglés. Hablemos acerca de la temática de la canción y la historia que en la rama, que ya estuvimos observando. Siempre es el amor, el desamor. Siempre abordas este tipo de temas. Claro. Bueno, este tema, el Beautiful Disaster, es un tema el cual, hablo del amor, que es un desastre bastante hermoso, ¿verdad? Y la vida es que yo creo que es así, ¿verdad? Tiene sus subidas y bajadas, pero hay que aprender porque eso es lo bonito. En la canción quizás yo empecé escribiendo el Beautiful Disaster porque la chica es muy bonita y yo soy el desastre. Entonces, los músicos somos a veces un desastre, por lo tanto tenemos el desastre organizado, es lo que diríamos, ¿verdad? Entonces, por ese lado también se puede interpretar de muchas formas, ¿verdad? Yo creo que Carlos Amadeo es muy organizado porque si no, no estaría logrando todo ese trabajo tan maravilloso que realiza. Hacemos una nueva pausa comercial, pero recuerde, ahora Noticiero Guatevisión va hasta las 10.30 de la noche con Sin Filtro. Y ven que hay chinesos invitados. No se vaya.